Fuego Urbano, el que tiene el sabor Un meneíto, bien sabrosito, apretadito, bien riquito Un meneíto, apretadito, bien sabrosito, bien riquito Y como es que se baile esta vaina, se baila así, se baila así Y como es que se llama esta cosa, chan, 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 chan Y como es que se baile esta vaina, se baila así, se baila así Y como es que se llama esta cosa, esto no es chan, chan Ay, biribiri, biribam, esto no es chan, chan Esto es limón con sal Esto es humeneíto Apretadito Deliciosito Bien riquito Esto es humeneíto Apretadito Bien riquito Deliciosito Buenas Vecino Ya se cumplió el mesecito Buenas 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 ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Ay ya no sé Pero suena sabroso Dale volumen que está bien pegajoso Metal de swing Metal de swing Metal de swing Que está bien calidoso Metal de swing 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 ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así Se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Shack, shack, show, game ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Darry jiji, mo' amigo 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 Pásame los colores Para hacerte el tiburito, yo te lo repito, yo te lo explico Pásame los colores Yo te lo repito, yo te lo explico Esto no es chan-chan Ay, biribiri, biribam Esto no es chan-chan Esto es limón con sal Ay, 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 ay Oye, el rimante y el santi Se metieron los queso Dos pájaros a la vez Ataca Chichón Ataca Chichón Esto no es chan-chan Esto es limón con sal Top Colombia Ya